no voy a poner en el título del vídeo de qué material es la peana porque seguro que sale algún ingeniero de canales puertos y caminos diciéndome ese material no es así hola que tal soy jose david y te doy la bienvenida a mi canal en este vídeo os voy a enseñar cómo pintar una peana de ciencia ficción de una forma rápida pero con un resultado bastante bueno espero que os guste y dentro vídeo comenzamos con la imprimación gris de acá para empezar a darle definición a la peana utilizamos y boris lo aplicamos con el pincel seco muy descargado vamos punteando por toda la peana pero vamos a insistir mucho más en la parte frontal de esta forma esa parte se verá más luminosa también aplicamos unas pasadas encisas para marcar todas las aristas y que la peana tenga muy buena definición y volvemos a coger más pintura e insistimos sobre la parte delantera para potenciar aún más la luminosidad de esa zona fijaos como la peana ahora tiene textura y las aristas se ven bien definidas para potenciar aún más la definición y la zona de sombra aplicamos este lavado con base de enamel diluido con su cine estos lavados funcionan extremadamente bien en superficies grandes ya que se pueden extender muy bien y da un resultado bastante limpio y todavía más si lo diluimos con su propio cine vamos aplicándolo con el pincel muy cargado e intentamos comenzar la pincelada en la zona de la peana que va a ser más clarita y arrastramos hacia la zona de sombra lo hacemos así porque la mayor carga de pigmentos queda cuando levantemos el pincel así que la zona de sombra se va a ver más oscura para que la peana no sea totalmente monótona le vamos a añadir algunas tonalidades vamos a utilizar el lavado de enamel amarillo para las zonas más luminosas es decir para la parte delantera de la peana colocamos una gotita y lo extendemos con el thinner para que quede totalmente fundido e integrado con el resto de la peana y para la parte de sombra vamos a hacer exactamente lo mismo pero con el lavado azul lo hago así porque el azul es un color que aporta mucha profundidad eso hará que la zona de sombra se vea más oscura y el amarillo hace totalmente lo contrario donde haya tonalidades amarillas potenciar a su luminosidad haciendo que estas zonas se vean más brillantes con estos sencillos pasos vamos a añadirle riqueza cromática a la peana de una forma súper sencilla y esto hará que se vea más bonita podemos añadir un poquito del lavado gris diluido con el thinner para integrar todavía más la tonalidad azul en la zona de sombra así queda una vez que lo hemos aplicado y así queda una vez que ha secado hago este pequeño corte para recordaros que si queréis mejorar vuestro nivel de pintura tenéis mi canal de patrio un canal en el que os enseño todos los secretos de la pintura profesional pintando las miniaturas completas desde su inicio hasta su fin para que podáis seguir todo el proceso en él vais a encontrar vídeos de teoría y vídeos prácticos que elevarán vuestro nivel un paso más allá os dejo el enlace en la descripción utilizamos este gris clarito para marcar las aristas lo aplicamos en dilución de capa base y tan solo tenemos que ir perfilando todas las aristas de la peana para potenciar la definición de ésta si queremos un resultado mucho más rápido este paso lo podemos hacer a pincel seco el problema es que va a estropear un poco los tonos que hemos creado pero si lo que buscáis en la velocidad yo lo haría con pincel seco ahora si buscáis un resultado más profesional hacerlo como yo lo estoy haciendo perfilando de forma normal es muy importante que el grosor de la arista sea del tamaño de la arista y no superior para ello es importante que ejerzamos muy poquita presión con el pincel sobre la arista tenemos que pasar simplemente rozando para que la arista vaya cogiendo color también aprovecho para ir haciendo arañazos y texturas por toda la superficie de la peana al igual que los perfilados éstas tienen que ser muy finitas fijaos como la peana empieza a verse bastante bonita ahora vamos a utilizar este color para seguir potenciando el brillo de la arista en esta ocasión vamos a pintar completamente las aristas que están mirando hacia adelante y las aristas que se encuentren mirando hacia atrás o los laterales no las vamos a pintar en su totalidad sino que vamos a pintar de forma sólida sus zonas más brillantes y el resto las vamos a rematar a base de punteado esto lo hacemos así porque no vamos a seguir colocando más luces en estas zonas este será nuestro remate en resumidas cuentas en aquellas zonas de la arista donde vayamos a seguir colocando luces lo pintamos totalmente homogéneo y en aquellas zonas donde nos vayamos a colocar más luces y están sean nuestras luces finales lo vamos a hacer a modo de punteado eso hará que la línea no corte de forma brusca y que se vea a modo de degradado además al hacerle este punteado la superficie se verá trabajada ganando de esta manera la peana muchísima definición recordad que para perfilar el pincel tiene que ir bien cargado si no lo cargáis la pintura se va a secar muy rápido y cuando vayáis a pintar la arista no va a pintar o la pintura va a estar en forma de pasta dejando grumo para solucionar esto el pincel tiene que ir con una buena carga y en este paso también aprovechamos para seguir colocando textura esta tiene que ser muy finita esto hará que la peana no quede totalmente lisa que se vea más trabajada y el resultado final sea más creíble en este punto la peana ya luce bastante bien por último utilizamos ivory para marcar los brillos máximos de las aristas estos los vamos a hacer en una zona muy reducida y tan solo en algunas pequeñas zonas de las aristas que estén más orientadas hacia la luz al igual que antes no hacemos que la arista termine de forma brusca sino que cuando estamos terminando de pintar el brillo rematamos con un par de puntitos a modo de degradado eso va a hacer que la línea se vea fundida y el resultado sea más bonito que si la línea corta en seco y en este paso también hago textura pero de una forma mucho más comedida por último utilizamos negro en dilución de capa base para pintar todo el filo de la peana eso va a hacer que la parte de la peana se vea mucho más contrastada ya que al estar rodeada de negro lo que hay encima se va a ver más clarito y más saturado este es el resultado final de la peana espero que os haya gustado si ha sido así decídmelo en la cajita de comentarios también me podéis decir qué tipo de peana os gustaría ver no me enrollo más y hasta la próxima